En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que fuente de toda fidelidad Este con ustedes, del Evangelio según San Mateo Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron ¿Es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿No han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, ¿Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para no irse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Le replicaron, ¿Entonces por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes Pero al principio no era así Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio Sus discípulos le dijeron, si es defecta la situación del hombre con respecto a su mujer no conviene casarse Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino sólo aquellos a quienes se les ha concebido En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes desde el seno de sus padres Otros porque fueron castrados por los hombres Y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos El que pueda entender, que entienda El camino de la fidelidad para nosotros es muy duro En ocasiones los discípulos dirán, si esas son las exigencias, ¿quién puede? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible Sea en la fidelidad matrimonial, como nos dice esta página del Evangelio Sea en la consagración sacerdotal, como está insinuado al final de este relato A los seres humanos nos será siempre muy duro mantenernos fieles Por lo mismo, invocamos la fidelidad de Dios Mirando al Señor es que queremos permanecer en el amor Y el permanecer en el amor es más un compromiso que un sentimiento El amoramiento es frágil y dura poco Las convicciones profundas son las que arraigan la fidelidad del amor humano Pidamos esta gracia para los matrimonios, para los sacerdotes Para que en todas estas vocaciones sea la fidelidad del Señor La que nos ayude a mantenernos en el camino que Él nos ha pedido Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que la bendición de Dios Todopoderoso Descienda sobre cada uno de ustedes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo